A ver, las cejas. Completas. Vamos a... Primero las cejas. A ver, cejas completas. A ver, mira, esto tiene muchas... Esto es superior. Superior este. Vamos a ponerle aquí. Ahí. Superior. A ver, el interior. Superior, esto que... No, completo no. Superior. No he visto muy bien que hace, pero bueno. Ojos. Grande se separa. Pero los ojos grandes se separan. El pelo. Tiro. Me gusta ese estilo. Tiro. 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 No le cambiaremos. Creo que luego... La gracia de esto es cambiarle el estilo de pelo. Tiro. Bueno. Elegante. Esto es elegante. En serio Parece que no te dejan Cambiar mucho Mira, vago Creo que pega bien Con el color Vamos a ponerle un color Caoba, rojo de petro Rosa Es colorido Gris Quiero que sea así Mayor Z A ver orejas Aquí no está Vamos a dejar un poquito Para dentro La escala creo que está bien Ligeros cambios A ver los ojos El color de los ojos Paro, sangriento azul Cero Amparo azul Agua Claro Amparo sangriento Ahí, ahí Con azul, verde, azul Un Un Con A ver Un tío vulgar Un vulgar Bello y fácil Va a salir un señor mayor Gracias Gracias Por seguirme Por seguirme Suscribiet Se puede suscribier También Ya total Eh Vamos a ver Bello fácil Sillas Cosas Cosas duras Cosas duras Vamos a ver Nada Me gusta empezar Sin nada Y luego ir metiéndole barba Y cambiando la barba Aunque quizá El juicio final No Fragó Guardó Y bueno Está Ay Hombre La bestia Clásico De Hollywood No La baja Rota Esto es Lo que se lo llevo Año El mundo Solitario Es el que lleva De inicio Patillas Solero Este Vamos a ponerlo ahí Oye Hay uno que es papito A ver esto de papito Papito Así está Grande Mira que carajo Madre mía Cara tonto Vamos a dar los Los párpados Superior Vamos a Vamos a ponerle Una cara un poco más Cierta Párpado inferior Tipo Hay tipo de párpado Así Verso Anguloso Hay detrás Hay alguno que sea con ojeras Para parecerse a mí Taimado Uh Esto también me mola Mira 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 que cara taimado tiene Astuto 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 Eh 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 La cara inferio Vamos a pasar un poquito Por eso de que no sea simétrico Siempre Siempre Por este que es Por el no variado Control Bronceado Pobre Castaño No No Sí Creo que quemado Vamos a ponerlo en quemado Tengo un juego más así Pero no es como Creo que va No, no Distingo muy bien La diferencia entre Moreno y quemado La verdad No es una cosa que digas Uh Qué gran cambio Este es más rojito Vamos a ponerlo en quemado Eh La boca Superior Superior No hay una boca completa Boca con misuras Ah Voy a deslizar Vamos a poner una Grande Tu siempre Grande O Ya Cabio es grande Comisura grande Así Que tenga cara de mala leche A ver Superior Claro Cambio mucho Tiene como cara de mala De mala Vamos a ponerle que tenga Un poco de cara de mala Hostia Colombre Bordilla No me deja boca Inferior Claro Atención civiles Ataque nuclear inminente Salgan de la zona Cuanto antes A mi no me va a pegar No me jodas Gracias por su cooperación A ver Barbilla ¿Qué puedo hacer A la barbilla? Eh Escala Pequeña No B B Así La barbilla Mandíbulas Carrillo inferior Carrillo inferior Tirando hacia delgado Creo que el pumos Están bien Vamos a mirarlo Así Ya le meto Un poquito Más Pumulo Vale Perfecto Y El carrillo inferior Ya lo había quitado Más Las mejillas Así Pumado Mandíbula Cuello Barbilla Ya está Voy a tirarlo Para el lado Y así Va a ser Más Dejas Pegadas Deja Cambiar El Tipo Lóbulo No Lóbulo No Tengo Lóbulo Largo Además No le veo Mucha diferencia Entrada Así Tengo Orejas Delfo Corte No es el tío más guapo Del mundo Creo que Le he puesto Demasiado No es el tío más guapo No es el tío más guapo Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! 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 en la cita a la frente corta el labio, mira, esto me gusta la sonrisa cortada a esta a la cara una cicatriz sí que puede tener no me ha gustado no hay cicatriz a la derecha ahora hay una centrada a la frente a la izquierda es lo más complicado siempre para mí el hacer personajes, maldita sea esta tenía la cicatriz aquí se nota pero no se nota tampoco la derecha también mola pero no tan no tan fuerte hay que se note no lo aplica Esto está mal Voy a hacer así Que se vea la cicatriz Pero no... Que se vea así de cerca Cuando se acerquen No quiero mugre Sexo Oh no Quiero cambiar Recomplexión Atlético, grande, delgado Atlético, grande Voy a meterlo Una cosa Intermedia Y... Hecho ¡Hombre! ¿Cómo se va a llamar este señor? Debe ser Flicky Betusto Pero no le vamos a llamar Flicky Betusto En fin Vamos a ver Y ponemos un nombre Y ponemos un nombre Poner unos No creo que es súper Raros Sinforoso Mira, lo podría llamar sinforoso Bueno, lo voy a llamar El... El Betusto ¿No? El Betusto Es un gran nombre El... El Betusto 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 es un buen nombre Betusto Hace una foto Eh... Presión Voy a poner este Tipo de pose Voy Por voy, claro Hey Voy Ya No estoy Hoy No estoy No estoy No sé ¿Y dónde estoy? No estoy No salgo Bueno, pues nada Voy a tener una foto Que no es foto Porque Ahí Estoy O sea Fíjate quieto A ver si no se me mueve nada Ahí Esto no hace nada Campo fuera Sin visual Sin visual Me la está Bien Más o menos Si la foto No es un desastre No sería Mi foto Ha sido esto Quizás Eso No me ha quedado Tonto Pues muy bien Pues empezamos bien Empezamos bien Vamos a Probar otra Esto es que me está haciendo algo Fugarreta Ahora Empezará Lo tengo que generarlo Otra vez Todo ¿Qué hacía yo? Que había Pasado ahí algo raro Cuando desaparecí Jugar Todo a jugar No me No se ha expresado No he ido a esta talla Recupéralo Me parece muy bien Invadan cosas Batir siempre es bien Ya está Ya está Buenos días Refugio 76 Oh no Otra vez No Espero que lo pasarais bien En la fiesta de anoche Ahora lo voy a hacer Hola que tal Bueno Vamos a empezar otra vez Venga Será uno Bueno Ahora va a ser más rápido Maris completa Hoy es el día De la recuperación Pero ha puesto 5 Vamos a escupirlo Provenís de todo tipo de clases Razas y religiones Pero tenéis una cualidad Muy importante en común Sois los mejores Y más brillantes Del país Buenas noches Aker A ver si consigo esta vez No No cagarla Siempre me pasa lo mismo Estilo Estilo había elegido El El amigo de las drogas Estilo Enmarañado No Peinados Oplidos Esta No lo veo ahora El informal No era Pago Pago Este es Pago Pago Y Bueno Vello facial Esto ya va directo Que lo había elegido Mañana Perezos Perfecto Rojos Carrón Carrón negro Eh ¿Qué más? Las Buah Las tejas me habían quedado Perfecto Perfecta Orejas Tipo Medio Cuatro Ar Y un poquito Arriba 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 Pejas Pejas ¿Está demasiado? Vale Aceptamos Como animal El color El color El color Había elegido Gris Acero Gris Acero Madre Hay varios gris 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 Acero Plata Gris Que quiero que sea una persona mayor Gris Acero Acero Tip Lo deja aquí Directa No Mito No Hacia abajo Recibo Gris O Vamos a hacerlos Un poco Grandes Por ahí Bien La boca La boca Completa La boca Completa Tip Siente He cogido una más pequeña Hacia abajo O algo Con risa burlada Con marcas Y Vamos a ver Con el color general De cara También Como Os había hecho Más Antes Dos Dos Cabello Y dos Estamos Arras Y ya Y yo Marbilla Marbilla Ahí está Grande Grande No deje cambiar el color de las cejas Parpador No todo Creo que Lo voy a subir Esto Que mal Esto creo que ya estaría Esto Ahora tenía El adicional Que ha pillado Eh Quitas Estas He quitado El Todo esto Que ha puesto Sombra En cuencas Pero mucho menos Para que haga El efecto De tener Cuerdas Vistas Piscadas Me ha puesto Una cicatriz Aquí Pero Pero Baja 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 O Baja Si hubiese Un Pero no Una Y Bueno Antes Estaba Más Personalizado Creo Pero Esto ya está Complexión Había Me lo he pillado Más o menos Como era antes Y Ah Hecho Betust Y A ver Ahora Que no me pase nada raro Voy a ponerla aquí Presión No, ni se si ya está Perfecto Eh Tipo de pose Estándar Hoy Perfecto ¿Qué más hay? ¿Cuál es el ataque? ¿Cuál es el ataque? ¿Cuál es el ataque? ¿Cuál es el ataque? Qué grande es Eh Tipos Un refugio Estándar ¿Qué es? Puedo ponerle... No sé si ponerle este... Este no. Se acabó de instantáneo. Ya estoy ahí. Salí. Estamos en el día de la recuperación. Llevan 25 años preparándoos para este momento. Estamos listos. Estéis listos. Los Estados Unidos no nos esperan. Así que salgamos ahí fuera. Estamos invitados. ¿A qué? Estás atrás para el día de la recuperación. ¿Quién es todo el mundo? Desde las 22.00 hasta medianoche. Está abierto a las raciones de licor que quedaban. Y los grandes fiestas oficiales de Vault-Tec. La profesora dará un discurso 10 minutos antes de la medianoche. Le hiciera la cuenta atrás. Que os divirtáis. No hay. Sí, sí hay. ¿Y esto es todo lo que tienen las dos cintas? Ah, no, no. No, no. No hay. Qué grande. El... Ah, es verdad. No me acordaba que había que recogerlas. Hola. He tirado dos. Muy bien. Voy a tirar. Eh, puedo tocar la guitarra. Ya estamos. Vamos a ver ese efecto extra. Los juegos de mesa están bien, eh. El Black Radius, el Rat Poker. Te sientes afinado. No es el efecto este. Vamos a apagar la luz. Aquí tengo el juego de mesa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. . . . . . . Gracias por ver el video. 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 Voy a ver como soy de especial. No soy muy especial, eh. Nada especial. Acciónes. Mucca. Y la radio. No hay ni una 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 radio. Soy el mapa. Un chico. Y tres de... Vamos a ir a colocar, cantar. Hola. 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 Estamos orgullosos de vosotros. Yo estoy orgullosa de vosotros. Cuando escuchéis esto, yo llevaré varias horas fuera. Tengo mi propia misión en Apalacia. Me despido. El mensaje se repetirá en 24 horas. Fallo del sexto. No se lo quiero ir ahí, quiero ir a otro lado. Es una nota de amor. Queridísima Lisa, queridísima Lisa. ¿Sabías que cada vez que entras me da un vuelco el corazón tu voz dulce voz resuena en mis sueños diciendo Con leche y tres azucarillos, por favor. Me muero de ganas de besarte. Quiero. Solo me conoces como el tipo que prepara los muffins y sirve las bebidas. Pero soy mucho más que eso. Conozco el Congo. He vivido con las tribus indígenas del Patrimico Sur. No es demasiado presuntuoso. Quiero estar contigo. Quiero protegerte. Pero aquí no hay nadie. Y como me de hambre, me voy a morir. Acate. 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 Aquí vengo yo. Nada, voy a tener que hacer lo que me dicen. Cometronic, que quiero algo. Deja que se activa alguna cosa. No sé por qué hacen una pantalla tan grande si no te dejan activar nada. No hacer nada. Más que seguir las flechas. Puedo reventar esto. ¡Ey! Hola. ¡Hola! Es el día de la recuperación. Seguro que le arden los tornillos de ganas de salir a Bermundo. Muy bien. Eh... A ver qué me cuenta. Menudo inútil. Sí señor. Eh... No tiene pinta de cambiar. Han pasado meses. Además, abandonó este sitio para recuperar los Estados Unidos. Hace tiempo que tendría que haber seguido su ejército. O sea, me da a mí que no los ha recuperado, eh. No es por nada. Adiós señor. Ya sé. Hazme alguna cosa. Reinteractuar. Ahí fuera hay agua a raudales. Pero está irradiada en su mayoría. En caso de duda, es mejor hervirla. Bueno, vamos a... Espérate. Cierda. No quería cogerla. Bueno. No pasa nada. ¿Qué puede salir mal? ¿Se imagina morir de hambre o de sed? ¡Qué vergüenza! Sí, me imagino. Me imagino morir de hambre o de sed. Seguro. Venga, coja las medicinas. Pero tendrá que buscar más ahí fuera. Sí señor. No está tan harto de ese mensaje como yo, señor. Se repite cada mañana desde hace varios meses. Ministros de construcción. Muy bien. Toma. Podrá generar electricidad para toda Virginia occidental. Sí señora. Vamos a equiparlo. Estoy. Cuando salga al exterior, no olvide sus modales. Sea amable. Preste ayuda. No hay nada. Si, oye. Puede matar una mutarracha. Putarracha. Por aquí hay algo... Un informe, confidencial, 25 años, tras el cierre del puerto del refugio, de despreparar a los ciudadanos para que manden los refugios antes de iniciar un proceso que, bueno, ya estamos. Después del día de la recuperación de 3K, encontrar el seguro de 3D puestos nucleares que los nombres son Alfa, Bravo y Charles. Muy bien. Ataque nuclear, parámetros de los refugios. Estabilidad supervisora, refugio 76 es uno de los proyectos más importantes que yo hago en Voltec. En gastos habrá de construir, contratar personal y seleccionar los residentes del refugio. Hemos escogido lo mejor de los mejores de los Estados Unidos, ¿y estoy yo ahí? Incluye las estabilidades de la Universidad de Voltec. Estabilidades especiales, las instrucciones que han recibido sobre la gestión del refugio, los aplican a esta tarea, el refugio 76 especial. Y tu misión consiste en garantizar la proyecta y el bienestar de todos los residentes y no especularte de que están listos para colonizar el país en cuanto se reciba el visto bueno. De acuerdo. Podrías enfrentarte a retos para los que no te hemos preparado. Adéctate y aprende y pospera. Estados Unidos cuenta contigo. El poder es lo de la operación. Vamos a ver esto. Deberos cotidianos. Trabajo como supervisor es encargarte... Esto me da igual. Oh, de verdad. No me interesa nada. Dame algo interesante. Vale, aquí sí. Vale... No hemos hecho la cuenta atrás hasta la medianoche. No había visto nacer vacías a la gente desde que nació el primer bebé del refugio. Pierde la orden de apagar las luces hace un par de horas. Tuve que perder la seguridad que llevase varias personas a la cama. Después de los punteros y yo pusimos a todos los espectadores en pie, como habíamos practicado. Tengo que hacer las relaciones finales. Luego será la hora de cruzar esa puerta. Sería poder estar ahí para ayudarles en el viaje. Yo sé que voy a estar orgullosa de ellos. Tengo preparados los paquetes de supervivencia. He aconsejado a todo el mundo que se aleje del 76. Tanto y tan rápido como puedan en cuanto se abran las puertas. No sabemos nada sobre qué nos espera. Goldtech dice que somos la mayor esperanza de Estados Unidos. Revisión anual. 2100. Ha pasado otro año. La visión continua. Problemas principales. En este momento hay 6 residentes bajo detención disciplinario. Esos son 4 más que el año pasado. El encargado de la moral ha logrado enfocar los peores rumores sobre apalachia, mutantes caníbales, lluvia ardiente y cosas así. La situación es tensa. Por lo general es bastante fácil mantener el orden. El pedigui de la mayoría de los residentes es impresionante cuanto menos. Pero la competencia a veces implica arrogancia. Y la arrogancia significa que pone a prueba mi autoridad más o menos de lo que debería. El departamento hidropónico ha tenido dificultades para satisfacer la demanda. Ha persistido a imponer un sistema de reaccionamiento. Pero es posible que en 2101 no quede otra elección. El 76 está lleno de arreosar de gente. Más de lo que esperábamos. Dictos principales. Aquí nos habla de la ceremonia. La copa del mundo de 1976. Copa del mundo de 1976. Estuvimos a punto de romper la gramada de un pelotazo. Lo hemos visto abajo. Y los archivos borrados que por supuesto están. Cierda. Registro de la supervisora. O quizás debería decir comunicación directa. Porque quienquiera que escuche esto. Habrá tenido el valor de intentar averiguar a dónde he ido. Pero me alegro. Lo cierto es que necesito ayuda. Me han encomendado una tarea y... He decidido desviarme del protocolo y contar de qué se trata. Porque, si algo he aprendido durante los últimos años, es que necesitamos apoyarnos entre nosotros. Había tres depósitos nucleares activos en Apalachia antes de que cayeran las bombas. Ya han destrozado el mundo. No podemos permitir que vuelva a ocurrir. Tenemos que localizar y proteger todos los depósitos. O morir en el intento. Esperemos que sea lo primero. Bueno. Pues... Pero han pasado 25 años. No sé qué vamos a encontrar ahí fuera. O por dónde empezar. Mis órdenes consistían en ir al núcleo de población más cercano y evaluar la situación. Colocaré un cap por el camino cuando me sitúe. Buscadme allí. No lo puedo llevar. O ya me lo llevan. Eh, vale. Vamos a poner esto y lo vamos a expulsar. Registro. Va a salir de aquí. El tipo. Toma. Seguimos fingiendo que es el día de la recuperación. Recuerda el sentido del día de la recuperación. Recuperar a Palachia nunca es tarde. Hay algo por aquí. Por favor. Muy bien. Si. No. No. Ais Бن. Le doido. No. dadme cosas o dejadme salir quiero sentar termino el paso que va a ir al final hay que no se ve muy bien corresponde hola Sullivan está jodido vale tiene un doctorado de ingeniería tiene el problema de los pescos debe eliminar la testidad de recuperación no habrá departamento de personal señor tiene las habilidades necesarias para conseguir lo que se proponga no me cabe ninguna duda pillar el bolígrafo la camisa de liderazgo de los otros permite compartir inteligencia de tu agencia mental seleccionar la copia de paraja aquí el de efectos que habilidad el de reflejo afecta tus puntuación de patch y tu cofía de muerte furtivo Ya sabéis, aquí la suerte era lo todo, jajaja, la suerte era todo, vale, la resistencia es una vida de tu actitud física global, pertenección, nada, suerte, suerte, no sé si funcionará igual, eh, esto, evidentemente, es un problema, no sé si funcionará igual, es el que puedo coger, que vamos allá, farmacia de guardia, la droga es buena, voy a equiparla, ahí, y, para, a, ya estaría, vamos a, a poner las gafas, venga, vamos a poner las gafas, ahí está, gracias, creo que tengo más puns, para, a ver, y, para, a ver, 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 hay que salir de aquí ¡Toma! Bueno, en algún momento me darán aunque sea un palitroque, ¿no? Antes de salir de aquí Uy, qué mal rollo A ver, restricción de seguridad Uno de los más importantes valiosos que tenemos Porque tenemos órdenes que los saturnidos están en juego No tiene que ser El equipo tendrá permiso para usar fuerza letal Me parece muy bien Los residentes autorizados pueden entrar Cualquier otro individuo debería recibir un trato hostil Bueno, la supervisora Aquí no dice nada interesante Informes de incidentes Que dice la alteración del explotado ¿Quién pilló a M. Thompson? A M. Thompson me lo voy a encontrar por ahí seguramente Cantando gritos durante el ciclo nocturno O sea, podría ser yo De la reserva de la fiesta de recuperación Y te voy a prestar un paquete de cisterna Vale, vamos a ver si encontramos a M. Thompson soy yo Nakamura investigó una queja presentada por nuestro viejo amigo Jake Que afirmaba que E. Jefferson lo empujó con la intención de provocar daños físicos Vale, Nakamura encontró un testigo y descubrió que Jake Lo empujaron levemente Y le he dado aquí demasiado rápido Ayer le empujaron levemente tras meterse con Jefferson Llamándole tonto inútil Le pregunté al jefe si podíamos sancionar a Jake Por presentar una denuncia falsa Pero dijo que técnicamente Jake sí que fue atacado Así que hemos dejado el tema Como dio a los abogados Mira, esto Alguien se metió en el Pirateo anoche el terminal 023B Sandy lo investigó y no tiene idea de quién fue Lo que sí sabemos es que accedieron a los archivos de la recuperación El jefe se ha puesto curioso ¿Qué se esperaba? La mitad de los residentes son puñeteros genios ¿Cómo se supone que vamos a mantenernos alejados de los archivos restringidos? He doblado los turnos para que haya más gente vigilando Como si fuese a servir de algo Y el robo investigado Otra denuncia de Jake Otra vez Envié a Nakamura Que parece ser la única que no quiere estangular a ese tipo Jake asegura que le ha desaparecido una caja de sugar bombs En la habitación Exige que lo investiguemos ¿Una caja de sugar bombs? ¿En serio? Le dije a Nakamura que abandarse a la investigación Recuerden que tenemos cosas más importantes Aquí los registros de seguridad A ver Una muerte en combate Y una tremenda despedida En hacer una última suplica Este está muerto seguro Esperanza Bueno Pobre hombre Más de control Le he tenido que cerrar a casa Y por ahí se da la lengua Con lo que ve Del aviso De la vitivación Los rumores han disparado Se habla mucho de quien se va a agrupar con quien después de la recuperación Los test son geniales Pero darles carta blanca y que digas no sé Que sí Seguro que Los encuentro dos muertos El equipo arrasó con la lista de comprobación del aviso de activación Seguro los registros Aseguro al equipo Gente que se quejó Es una liberación Bueno Pues los han liberado A ver Dadme una arma Ya sea Antes de salir por ahí Dadme algo Es que no tengo nada Tengo el pincho Y ya está Good bye Aloha Ciao Arrivederci Au revoir Auf Wiedersehen Vaya con Dios Señor, ¿me va a dar usted algo? Pues nada. Para afuera. No pasa nada. De algo hay que morir. Bueno, y una vez fuera, haré un poquito como rosa y... No empezamos. Eso suena a cosa fea. A ver. Rebeldes. Muy bien. Qué bonito. O más o menos. Qué bonito. Uy. Todo, todo. Coge todo. Porque no te puedo... Ups. Han disparado. Mejor. Por aquí es mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 natural de Apalachia. Pero muy recientemente parece que la gente ha regresado a Apalachia. Esas dos y muchos más de los que no salen de un refugio. ¿Comprende? Es todo muy preocupante. Comprendo, comprendo. ¿Quién sabe que estarán tramando? Claro, claro. Cosas feas, seguro. Voy a preguntar si ha visto a la supervisora. Ups, no quería hacer esto. Bueno, espero que haya tenido cuidado. Bueno, ¿en qué puedo ser de ayuda? Pues sí, pero ha pasado ya algún tiempo. Pero es una mujer muy capaz. Seguro que se encuentra bien. Seguro, seguro. Adiós. Adiós, caballero. ¿Cómo puedo hacer que no guardar la pistola? Esto es el otro lado. Voy a ir por aquí también. Adiós. 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 Ups Esto no me gusta Mal rollete ¿Qué sube? ¿Qué sube? Mierda, ¿ves? Me daba mal rollo Nada Creo que había otro más por ahí Coge todo Coge todo, todo es bueno Couch ¿De dónde me están pegando este? Ah, estoy sin armas Que cago en todo Vamos a pegarle con el cuchillo Vale ¿Queda alguna cosa más por aquí? Creo que Pilla todo Todo es bueno Todo vale para construir Creo que tengo que ir para otro lado Pero Cosa hecha flor Cosa hecha Calea Aquí hay Aquí hay cosas Vamos, yo se no voy a ver Si todo esto se come A ver Por aquí es por donde El otro sitio por donde se va también A ver si hay algún tipo de Objeto O algo interesante Otra Otra Es bueno Ops Ven para acá Ven para acá Aquí suena algo No hay un poco más No hay un poco más Un poco por el otro lado Pero no veo por donde Pero no veo por donde Aquí puede ser Un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡A bajar! Estas son las dos señoritas que dice... ¡Claro que sí, señora! Hola y adiós. A ver, ¿tenéis algo para mí? Nada. Ya sea. A ver... Hola, ¿qué tal, señoritas? Soy una amiga, no una amenaza. Solo tenía unas preguntas que hacerte. Vienes del refugio, ¿verdad? Creí que estaba vacío. Espera, ¿la puerta sigue abierta? ¿Por qué te entré? Espera. ¿Qué? Se está quedando contigo, Lacey. Acéptalo. Nos han timado. Pero... ¿esas eran nuestras últimas chapas? No. Alguien tiene que saber algo. Aguantaremos hasta encontrar a esa persona. Maravilloso. Mira, gracias por... Da igual. Ahora... A menos que necesites alguna otra cosa... A ver, el arma de reposte. Gracias. Podría. Podría. Pero como has decidido tomarnos el pelo, voy a responder no. ¿Sobre Apalachia? Aparte de que es un cementerio... Eso es verdad. No llevamos aquí demasiado tiempo, pero por lo que hemos podido averiguar... La zona se vio muy afectada. Los calcinados... Son implacables. Parecen haber acabado con los que no murieron por las bombas. Muy bien. Y sin que haya gente alrededor, todo lo demás se ha ido al garete. Venimos de Virginia. Bueno, lo que era Virginia. Hay más zonas conflictivas por allí. Y los pocos lugares en los que se puede vivir... Bueno, los despluman rápido. A ver, Apalachia es peligrosa. Muy peligrosa. Pero es mejor que otros sitios donde hemos estado. Puede. O quizá deberías preguntárselo a esa cosa que tienes atrapada en el refugio. Ajá. Adiós. Creo que no necesitamos tus servicios. ¿Quieres hacerme perder más tiempo? Ya. Oye. Creo que... Me va a ir otro. Tendrá que arreglar esto. Lo voy a aprovechar, eh. Para dejarlo por hoy. Esa ha quedado así un poco. Y nada, mañana más, mejor. Y...